Venimos rompiendo las paciencias con el tema de no sé cuántos puertos hay en la ribera del Paraná, que sabemos, pero aparte esto lo sabe el gobierno, los gobiernos, los gobiernos locales, provinciales, nacionales, todo el mundo sabe que esa cantidad de puertos, que pueden ser 10, 15, 20, 30, no importa cuántos sean, no tienen ningún tipo de control, nadie sabe qué entra por esos puertos y qué sale por esos puertos. Bueno, hay algunos que vienen desde hace mucho tiempo tratando de ver cómo se organiza, creo que un legislador o algo así dijo, loco, yo lo único que quiero es una balanza, es decir, saber qué cuernos entra y qué cuernos sale. Dentro de ese que cuernismo que incluye cereales, etc., está también la merca, quién lo duda, no sé si la merca sale, ya no sé, si se produce acá, si la pasta base, viste que esas cosas las vas leyendo, pero no vas entendiendo demasiado bien qué es lo que pasa, quién se anima a parar un poco esta historia, porque esta historia es la génesis de la violencia, y estamos repasando la violencia en Rosario, que también te digo los medios de comunicación estigmatizan alguna cuestión, y es cierto que Rosario está mal, que se cagan a tiros, que matan pibes y lo que vos quieras, pero hay una especie de encarnizamiento de los medios de comunicación, especialmente los de Buenos Aires, para olvidarse de lo que sucede en su propia casa y tratar de reflejar la miserabilidad del Estado, no sólo de la provincia de Santa Fe, sino también de Rosario. Hay un tipito ahí, que es Juan Monteverde, que se está postulando ahora, me lo dirá él, para intendente de Rosario, y que viene de un movimiento que se generó hace un tiempo bastante transparente, que creo que este es el valor fundamental, que se llama Ciudad Futura. Los tipos empezaron a remar desde cero y con nada, es decir, con todas las dificultades hacia adelante, porque no es una fuerza política de esas políticas que nosotros conocemos, de esos partidos que están con guita de no se sabe dónde, bancando de alguna manera su existencia, bancando algunos personajes. Bueno, esto arrancaron de cero, se llaman Ciudad Futura, he conocido algunos de ellos, y ahora estoy en contacto con Juan Monteverde. Juan, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Quique, muchas gracias por tus palabras. Bueno, no, no, lo que sé es que han ido despacito escalando cantidad de concejales, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, y que bueno, ahora confluye todo en esta candidatura tuya. Ahora, yo no escucho a ningún candidato que esté presentando un plan. Hay reyertas personales, bronquitas, broncas internas en los partidos, se pelean, otro que sale dice yo no soy ningún canalla, se defiende de lo mismo que dijo otra dentro de su partido. Bueno, muy feo todo lo que de alguna manera garantiza que la gente, en general, digo el cuerpo social, se vaya apartando de la política y de los políticos. Que si aparte de los políticos, no sé si está mal, pero apartarse de la política es choto, es muy choto. Así que ahora contame vos si es que tenés algún plan. Mirá, vos decías esto de que fuimos de la nada, y es real, de la nada, nosotros fundamos primero nuestro propio movimiento social y después nuestro propio partido político, y a poquito fuimos creciendo. Y yo siempre uso una frase de los zapatistas mexicanos que dicen que la mayor victoria de los de arriba es habernos convencido a los de abajo que lo que no se consigue rápido y fácil no se consigue nunca. Y creo que hay un gran aprendizaje, por eso yo siempre lo tengo como un horizonte, que las cosas importantes, las cosas verdaderamente complejas, las cosas que valen la pena, las cosas que cambian, ¿verdad? Vivimos, siempre llevan tiempo, siempre. Si hay algo que se hace fácil es porque eso no era tan importante. Y la verdad que pudimos, desde que nacimos, tener un horizonte, tener un plan, saber hacia dónde queríamos ir, porque nosotros estamos convencidos de que no solamente Rosario, Argentina no tiene destino si no empezamos a tomar la política de otra manera, si no juntamos este divorcio que hay entre la gente, la política, empezamos a plantear los temas verdaderamente estructurales y verdaderamente de fondo. Cuando nosotros arrancábamos, nos decían que era imposible, digamos, que un partido que no tenía plata, que un partido que no tenía un padrino político, que ni tenía ningún jefe, digamos, y un representante a más alto nivel, no iba nunca a llegar a un lado. O si no, que había que transar, de que había que conformarse con poco. Y la verdad que siempre nosotros, digamos, nunca bajamos o achicamos las expectativas para sacar un voto más. Nosotros siempre decimos, las elecciones son para nosotros una especie de plebiscito de nuestras ideas. Cada dos años nos presentamos a la sociedad y decimos, che, ¿qué es esto que estamos haciendo? Bueno, y en este momento particular, por la particularidad de la situación que está viviendo Rosario, le estamos haciendo esta propuesta a los rosarinos de Rosario sin miedo. Es decir, nos empezamos a juntar con distintas expresiones políticas de distintas ideologías, algunos del peronismo, otros de la izquierda, otros del progresismo, y dijimos, suspendamos momentáneamente nuestras pequeñas diferencias, nuestros matices, y pongamos un objetivo que es construir una Rosario sin miedo. O sea, que esto sea una propuesta a toda la sociedad, donde toda la sociedad tiene un pedacito para aportar en esta pelea, que es lo suficientemente importante porque estamos hablando que se nos va la vida. O sea, hoy la vida que estamos dando en Rosario es entre la vida y la muerte. O sea, había un momento en que soñábamos con vivir mejor. Hoy estamos viviendo a secas, digamos, realmente la situación es compleja. Y para eso nosotros creemos que tienen que surgir nuevos liderazgos, una nueva generación política que no se conforme con lo que tenemos, que pueda correr el límite de lo posible. Y hoy estamos a exactamente 30 días de las elecciones en Santa Fe, de las primarias, donde nos vamos a enfrentar a Roberto Zuckerman, que es otro candidato, y estamos muy cerca de ganar esa primaria. Y si ganamos esa primaria, yo no tengo ninguna duda que vamos a ganar las generales. Y va a ser realmente un hecho histórico que un partido por afuera de las grandes estructuras, un partido joven en términos políticos, este año cumplimos 10 años, pueda gobernar una ciudad de la escala de Rosario y con los desafíos que tiene Rosario. Así que hoy estamos muy entusiasmados con esto que estamos viviendo. Pero, ¿qué harías concretamente para erradicar el miedo en una ciudad? Ojo, porque, a ver, yo soy rosarino y puedo hablar con soltura de los rosarinos. Somos tirando a pacatos, somos tirando a medio cagones. Hemos sido dependientes toda la vida de la ciudad de Buenos Aires, gracias a su proximidad. Estábamos ahí, bueno, siempre se dijo, el rosarino hace guita en Rosario y la gasta en Buenos Aires. Entonces digo, a ver, ¿cómo enfrentás a este rosarino que seguro no te va a votar? A lo mejor contás con una generación joven que es así, capaz, que es la que te acompaña. Yo dudo mucho del rosarino, ¿no? Yo también recuerdo aquella frase, no sé si era del negro Fontana Rosa, ríase, ser rosarino es un chiste del destino. Me acuerdo mucho de esa frase porque estaba en una revista, me parece, en la portada de una revista. Pero, insisto, ¿cómo vas a hacer para movilizar? Primero te pregunto esto y después te pregunto cuál es tu plan para erradicar el miedo, porque para erradicar el miedo tenés que erradicar la violencia y quizá controlar de alguna manera el narcotráfico. Mirá, dos cosas. Primero, que yo confío en los rosarinos y en las rosarinas y te hago una apuesta. La próxima vez que hagamos una entrevista, cuando nosotros ganemos las PASO y vayamos a las generales, las generales va a ser un balotaje, va a haber solamente dos candidatos, probablemente el intendente y nosotros. Por ende, para ganar nos va a tener que votar la mitad más uno de esta ciudad. Y yo confío en que la mitad más uno de esta ciudad nos va a acompañar, porque para mí una ciudad que tuvo la capacidad de parir a alguien como Ernesto Che Guevara, a alguien como Rodolfo Páez y a alguien como Lionel Messi, una ciudad que tiene más características. Yo desafío a cualquier ciudad que busque tres de esos referentes. No puede ser una ciudad pacata, no puede ser una ciudad cagona y no puede ser una ciudad que no sea creativa. Así que yo confío en esas raíces de esta ciudad y que necesitamos de toda esa rebeldía y de toda esa fuerza porque, como decía, la pelea que tenemos es nada más y nada menos que contra las mafias. Nosotros tenemos un plan, nosotros creemos que en cuatro años podemos sacar a Rosario de la crisis y en ocho encarar las transformaciones estructurales para que Rosario dio un salto que hace años tiene que dar, que en algún momento dio, pero que después se quedó. Ese plan para sacar a Rosario de la crisis tiene tres patas. Nosotros decimos que a la violencia hay que pegarle por arriba, por abajo y por el medio. Por arriba, yendo por la ruta del dinero narco. O sea, hoy en Rosario la violencia funciona y se expande cada vez más porque es rentable. En el capitalismo lo que no es rentable desaparece. Sí, solo, 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 desaparece solo. Bueno, no hace nada. Solamente las leyes de la oferta y la demanda lo hacen desaparecer. Entonces, lo que hay que hacer es que la violencia deje de ser rentable. Para eso, algo fundamental es perseguir la ruta del dinero. Digamos, todo lo que en Rosario genera el narcotráfico y la violencia, por algún lado tiene que meterse en la economía formal y legal para que los delincuentes la puedan utilizar. O sea, la plata en negro hoy no te sirve para casi nada. Bueno, ahí desde el municipio, nosotros veníamos sosteniendo hace mucho tiempo que el municipio podía intervenir en eso. Más allá que sea un delito federal, la plata se lava en cuestiones locales. En los edificios nuevos que se construyen, la municipalidad tiene poder de decisión. En los restaurantes, en los hoteles que se habilitan, el municipio tiene un poder de decisión. En las concesiones de auto a alta gama, el municipio tiene poder de decisión. Entonces, lo que nosotros venimos proponiendo hace tiempo es que se tiene que crear una agencia contra el lavado de activos local. Eso nos dijeron durante 10 años que era imposible. Bueno, insistimos, 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 hasta que todas las fuerzas políticas terminaron en decir che, lo que dicen estos pibes tienen razón. Y el año pasado logramos votar en el Consejo, crear esa ordenanza y crear la agencia que hoy se está poniendo en marcha. Eso es un punto. Otro punto fundamental por arriba es lo que vos decías de los puertos. Digo, por los puertos de Rosario sale el 80% de las exportaciones de granos de Argentina. El 80%. La mayoría de los puertos son privados e inclusive sobre los puertos públicos no hay control de lo que entra y lo que sale. Mirá, yo estuve reunido, hace un mes fui a Colombia. Sí. Porque quería ver, digamos, fui a Bogotá y a Medellín, a las ciudades que peor la pasaron con la violencia. Y me junté con todo el espectro ideológico. Desde la gente de Medellín, que me recibió el alcalde más cercano a Petro, a la izquierda, hasta un ex asesor de seguridad de Uribe, o sea, la ultraderecha. Claro. Todos coincidían en dos cosas. Dice, el problema que ustedes tienen en Rosario son los puertos. Me lo dijeron, ¿sí? Sí. Y ustedes tienen que dejar de discutir si la cuestión de la violencia se resuelve solamente con inclusión social o solamente con más policía y con represión. Dice, nosotros acá lo que hicimos fueron las dos cosas al mismo tiempo. Dice, mientras ustedes sigan discutiendo, que de un lado están los que dicen esto es solamente inclusión social y nada más. Y lo que digan, esto solamente se resuelve metiendo bala, ninguno de esos dos caminos lo van a llevar a la solución. Hay que hacer un plan y una propuesta inteira. Entonces, eso por arriba. Por abajo, urbanizar los barrios populares. Hoy Rosario tiene 112 barrios populares. 112. Una ciudad que no supera el millón de habitantes. Tiene 112 barrios donde todavía no hay agua potable, donde no hay cloacas, donde muchas viviendas no tienen luz, donde no hay presencia del Estado, donde no hay escuela. Bueno, es indudable que una ciudad... Pero, perdón, ¿qué ganás con urbanizar? ¿Cuál es el sentido de la urbanización? Porque la urbanización, de alguna manera, es bueno para la gente que vive allí. Ahora, relativo al narcotráfico y a la violencia, ¿cómo es? ¿Cómo cierra eso? Dos cosas ganás urbanizando los barrios populares. La primera, que es fundamental, recuperás el gobierno de los territorios. Hoy, el problema fundamental que tenemos de por qué el Estado no puede frenar la violencia, es porque hoy no gobierna sectores de la sociedad. No gobierna sectores de los barrios populares, no gobierna sectores de la economía, que gobiernan otras fuerzas no democráticas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recuperar la autoridad del Estado. Y autoridad del Estado no significa autoritarismo. Significa decir, loco, el que manda es el que gobierna, es el Estado el que manda. Para algo lo votamos y tienen, bueno. Entonces, urbanizar los barrios populares, primero, es recuperar el control y el gobierno de esos territorios. Y, por otro lado, es sacarle la mano de obra y el caldo de cultivo que tiene hoy el narcotráfico para ofrecerle a un pibe que no tiene ningún proyecto de vida, un proyecto de vida al alcance de la mano. Pero eso que estás planteando es casi, te diría, un país nuevo, es un país novedoso. ¿Con qué efectivo vas a bancar esa urbanización y ese recupero del territorio? ¿De dónde vas a sacar la guita? Una guita que circula en negro por todas partes, los narcos que adornan a cualquiera, los legisladores que terminan pariendo una ley donde dicen, no, a nosotros no se nos investiga. O sea, mamá mía, digo, ¿cómo avanzás sobre eso? Mirá, que hay cosas en contra, que hay cuestiones sistémicas que nosotros no vamos a poder modificar desde el gobierno de la ciudad, es así. Ahora, eso no significa que eso no sean simplemente obstáculos. Y a los obstáculos hay que identificarlos, señalarlos, decir quiénes son, ver cómo superar. Y si no lo podés superar, pasarle por el costado y avanzar. Y hoy está la posibilidad en Argentina, por ejemplo, de urbanizar los barrios populares. Hay recursos en el Estado Nacional para eso, porque hay una ley que se sancionó en el año 2016, que hay recursos, pero muchas veces lo que falta son proyectos técnicos y voluntad política para implementar. Eso, voluntad política, decisión política, sí. O sea, decir, esto es una prioridad para mi gobierno, voy y busco los recursos, donde sea que estén, en la provincia o en la nación, y los ejecuto y los llevo adelante. Nosotros hoy, como movimiento social, porque no somos Estado, estamos urbanizando uno de los barrios de la ciudad, que es el barrio Nuevo Alberdi, que empezamos a militar. Estamos haciendo un proceso de urbanización integral, porque urbanizar no es solamente llevar pavimento, o llevar agua, que es fundamental a donde no hay agua. El concepto de urbanización integral, que es lo que hicieron, por ejemplo, en Medellín, como una de las estrategias para bajar los índices de violencia, y funcionó, tiene que ver con llevar a un territorio, al mismo tiempo, una cantidad de políticas públicas de distinta dimensión, urbanas, o sea, de infraestructura, educativas, digamos, de nivel inicial, de nivel primario, de nivel secundario, de nivel universitario, en Nuevo Alberdi estamos llevando, por ejemplo, agua, y estamos llevando una sede de la Universidad Nacional de Rosario. Un barrio, no tenía ninguna escuela que la tuvimos que fundar nosotros, una escuela secundaria, hoy llevamos una sede de la universidad, o sea, llevamos agua y llevamos la universidad, llevamos pavimento y llevamos internet, wifi gratis en todo el territorio, con un proyecto provincial, es decir, vamos articulando los recursos existentes, y en vez de desperdigados en el territorio, sin inteligencia, los ponemos todos juntos y en el mismo lugar. Descargamos microcréditos para los comerciantes del barrio, para que puedan tener postnet, para cobrar con tarjeta de débito, es decir, una cantidad de medidas que lo que buscan, vos decías, es otro país, sí, es otro país, es un pedacito de patria distinto, metido en el medio de esta patria que tenemos. Lo que hizo el neoliberalismo fue destruir el tejido social. Digamos, todo el año de los 70 para acá, fue romper el tejido social. Bueno, para volver a reentramar ese tejido social, con una sola fibra no basta. No basta solamente con poner plata en el bolsillo de la gente. Bueno, eso es un pedacito, pero también tenés que fundar otros horizontes. Entonces, educación. Y también tenés que hacer que cuando llueve, la vida no se te complique en toda su extensión de llevar a los chicos a la escuela hasta salir a trabajar. Entonces, infraestructura. Y va a ir juntando todo eso para que el tejido social se recomponga y para que ahí, que no hay democracia, hoy aparezca la democracia y empieza a expandirse por todo el territorio. De alguna manera, bueno, cerremos esto y vuelvo a una frase con la que estoy totalmente de acuerdo, que sucede también con los procesos educativos. Nada se soluciona en una semana por más voluntad política y guita que tengas. Son procesos, y más de la educación, 15, 20 años vista para tener los mejores resultados. En el camino se va viendo. Pero nosotros, en este país, hemos perdido esa perspectiva. Me parece que el recupero de la perspectiva del largoplacismo es fundamental en estos casos. Si no, nos pasamos corriendo hacia la brecha del Titanic con papel de diario para ver si podemos parar el agua. Y esto, obviamente, no sirve. Se hunde. Así es. O sea, la idea de... ¿Por qué nosotros insistimos tanto con esto de un plan? Porque tener un plan te obliga a pensar en el largo plazo. O sea, no tener un plan es el cortoclasismo y emparchar y gestionar el día a día, ver cómo llego a mañana. No tenemos que ver cómo llegamos a mañana. Tenemos que ver cómo queremos llegar a los próximos 30 años. Porque eso te ordena la manera cotidiana. De amor, sin un plan, la realidad te pasa por encima porque no puede diferenciar lo importante del urgente, de lo estratégico. Entonces, si hay algo que tuvo Rosario, y esto lo decimos nosotros que siempre fuimos opositores, digamos, al frente progresista o al socialismo, pero lo mejor que hizo Rosario en su momento lo logró porque supo planificar. Supo, en momentos donde la situación era muy compleja, decir, che, comémonos a soñar a 20 años. Digo, por ejemplo, la última vez que Rosario planificó fue en el año 98. Yo tenía 12 años. O sea, date una idea. Y en ese momento, con el gobierno de Wiener, veníamos de una situación muy compleja en Rosario que era lo de Rosarino Comegato. Sí, claro. Que no eran gatos, sino que eran chivitos de techo. Bueno, era... En ese momento, eso fue en el 96, lo de Rosarino Comegato. En el 90, era Rosario la capital de la desocupación, una crisis social muy fuerte. Muy fuerte. Empezaba ya el mundo de Wiener Mista. Sí. Y sin embargo, en ese momento, ese gobierno de Wiener dijo, che, la manera de salir de esto es soñando la ciudad que queremos. Ah. Seguramente, en ese momento, lo deben haber criticado, lo deben haber dicho, mirá, la gente está haciendo gato y vos querés soñar con una Rosario. Ok. Pero esa es la única manera, la única manera de levantar la mirada, es decir, vamos para allá, animarnos a soñar y trabajar mucho. Acá esto es con un laburo, con laburo, con perseverancia, no achiclando a ustedes, no, 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 digamos, por más que la mafia te amenace, por más que los poderosos te amenacen, es laburo y horizonte. Juan, ojalá el Rosarino este al que yo hago alusión, te vote y te apoye y yo no tenga razón. Ojalá. Te mando un abrazo grande y te agradezco mucho este ratito. Vale, Kike, gracias a vos que ha hecha la apuesta y que será un asado que comeremos allá en San Marco, creo que... Listo, listo, vamos. Lo escuchaste a Juan Monteverde de Ciudad Futura, desde la ciudad de Rosario. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar? En el desconcierto.